¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos acá, carretera a Metalillo, acá en Sonsonate, con las amigas del canal La Sonsonateca. Yo soy Luisito, que vengo a ustedes. Ellas les van a mostrar el puente muy bonito que está por acá, que decidimos cavando, para que ustedes vean los hermosos lugares que hay acá en Sonsonate. Esto es carretera a la frontera de Altamira. Ellas les van a mostrar el puente bien bonito que está allá abajo. Si a mí ven que ya venimos de acá, del río, vamos hacia el mar. Lo que es para que ustedes vean, pero acá hay que saber ver el puente que está acá, el puente de San Pedro del Centro. Aquí se los estamos mostrando. Están son para ellos que les vamos a mostrar. Tiene una linda vista del puente para abajo, amigos, porque déjenme decirles que también se mira el río, ¿verdad? O sea, mira, aunque el agua va un poco cafezosa, ¿verdad? Pero igual se mira bien hermoso. Pues allí van a observar ustedes que se mira el agua y se mira bien bonito lo que es el río, ¿verdad? Ahorita les vamos a mostrar ahí lo que es lo del puente, ¿verdad? Que también se mira hasta abajo, ¿verdad? Ahorita donde hay, acá el río, ¿verdad? Porque es por eso que hay cuente, ¿verdad? Por el río, pero otra vez se la vamos a mostrar para que lo vean ustedes propiamente, ¿verdad? Bueno, amigos, aquí estamos cerca ya del puente para que ustedes puedan ver lo que es el río. Para que se mira bien hermoso, pues acá les vamos a mostrar. Nos falta caminar un poco más. Nos falta caminar un poco más para que ustedes, para enfocárselo bien, para que se mire bien caballo. Allí pueden ver, amigos, que allí se empieza a ver llébardo. Vaya, amigos, pueden ver que allí se mira bien caballo que es el río. Miren, amigos. Allí pueden ver que se mira bien caballo y ahí anda gente pescando, ¿verdad? Porque aquí también se puede venir a pescar, ¿verdad, amigos? Y como ustedes pueden ver, se mira bien caballo todo lo que es el río, ¿verdad? Ustedes lo pueden observar ahí. Bien, amigos, aquí está el puente, ¿puente qué me dijo que se llamaba? ¿Puente? Puente San Pedro Belén, amigos. Me voy a bajar un poquito la mascarilla, siempre tomando el distanciamiento social. Aquí pueden ver el paisaje. Este es el río igual de San Pedro Belén. Este es el que va a desembocar aquí al Pacífico, aquí por el puerto de Acapulca. Miren, aquí hay hermosos lugares. Ahí están pasando los furgones para la frontera. Se siente que tiembla. Dijo aquel bien bonito el lugar, amigos. Invitándolo siempre. Es un río muy sano, recomendado por Bichito 503. Miren qué bonito. Venimos a bañar. Nada de peligroso. Igual la comunidad rural, pues, es excelente la verdad. Ahí andan los pescados, andan los policías. Usted se puede venir a bañar aquí al río San Pedro Belén. Bien bonito, amigos. Ahí, Carla, con otras palabras para ustedes. Pues, amigos, les invitamos que algún día que usted pueda venir a nuestro país, a nuestro país, El Salvador. Pues, que usted nos pueda visitar hoy, ya sea allá en Majagua o a las 25 horas, donde les mostramos el día de ayer. Y, pues, como les decíamos, como les dice Bichito 503, que aquí es un lugar muy sano y recomendable, pues, se lo recomendamos nosotros. En nuestro canal de Sonateca, también del canal de Bichito 503. Por favor, ayúdenos para llegar a los suscriptores que necesitamos, porque ya pocos nos faltan, ¿verdad? Esperamos que sigan haciendo lo, ¿verdad? Y aquí le vamos a preguntar a mi mamá si tienen otras lindas palabras para ustedes o que los quiere invitar a este lugar. A los mismos suscriptores necesitamos llegar, amigos, porque eso es lo que necesitamos para poder tener un amigo como ustedes, pues, donde ustedes nos puedan ver. Así es, amigos, esto mismo, poder conversar mejor con ustedes y poderlos conocer más a menudo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que necesitamos, amigos, el apoyo de Bichito 503, ¿verdad? Acá, andamos con nuestro amigo Bichito 503. Amigos, y como dijimos en el video de ayer, que Bichito 503 quiere 200 likes y 100 comentarios para subirse una lancha el día sábado. Por favor, amigos, colaboren para que Bichito 503 se monte, pero si no llega a eso, no se montará, dice. Pues, ahí les dirá él otra, lo último que les quiera decir, Silo, ya les recomendó ese lindo lugar, ¿verdad? Y ahí les dejamos con Bichito 503. Bien, amigos, como siempre, ¿verdad? Haciéndoles la invitación para que vengan para acá. Si usted va para Guatemala o viene para El Salvador de la frontera de la Achadura, puede pasar a este hermoso lugar. Y si viene temprano y se quiere dar un chacuzón, pues, puede venir aquí al río San Pedro Belén. Mire, como yo les dije anteriormente, aquí hay policías, hay soldados. Es un río muy bonito. Si usted quiere venir a pescar, a cangrejear, a lo que usted quiera venir, puede venir aquí al río, a San Pedro Belén, amigos. Yo soy Bichito 503, como siempre, haciéndoles la invitación a que le den like a este video, a que se suscriban, a que presionen el botón rojo que está apareciendo por acá abajo. El número también está listo acá abajo en pantalla, para que usted se comunique con las personas. Yo soy Bichito 503, hasta la próxima.